Ahora, lo decíamos, lo de la Riera era una apuesta osada después de esta. Sale Riveros, Ureña gira bien al chileno, la plata que va sobre la ubicación, le pido Quispe, arranca Quispe por el medio, falta Pitor Doye. Podemos decir el déficit en un partido de algunos jugadores, pero tiene que ver con el acompañamiento. Sí. Samoloto que rompe línea, Samoloto que le pide a la plata arriba. Atención con esta, le pegó Rodrigo Ureña y ahora cabezazo. Nada que temer para Daniel Ferreira, venía ya sin potencia por parte de Aldo Corzo. Tira libre, Garreira le pegó abajo, bien Joragua, bien Joragua abajo señores para reaccionar y echar esa pelota fuera lateral ofensivo para Alianza Lima. Y acá está el remate de Arreira y bien Joragua, bien Joragua abajo porque la pelota... Se muestra como posibilidad, ahora está arriba el cabezazo de Federico Alonso. Resuelve Josué Estrada, pelota larga y alta, quería aguantarla pero no tenía éxito. Tristo Ferralivares, ojo con esta, deja jugar Diego Aro. Está atacando Cusco, ha quedado muy sentido, me parece que es Mauro Daluz. Me dio durísimo. Mauro Daluz. Muy bien Jaime y la primera. Amarillo para Rodrigo Ureña. Claro, a Rodrigo Ureña y aquí tenemos la repetición, durísima entrada. Sí, fue una muy fuerte, una entrada muy fuerte. Intenta Serna, engancha Serna. La pelota con Catriano, va Catriano, gira Catriano, intenta tirarle al centro a Catriano. Le quitaron la pelota, recibe Alianza Barre, y tiró al centro a la pelota arriba. Espirosa, fue un centro shot al arco. Se muestra como posibilidad, ahora está arriba el cabezazo de Federico Alonso. Resuelve Josué Estrada. Pelota larga y alta, quería aguantarla pero no tenía éxito. Cristóbal Alibárez, ojo con esta, deja jugar Diego Aro. Está atacando Cusco, ha quedado muy sentido, me parece que es Mauro Daluz. Me dio durísimo. Mauro Daluz. Muy bien Jaime y la primera. Amarillo para Rodrigo Ureña. Del tanto y luego Alianza ha hecho un buen trabajo, como te decía, tapando a los lanzadores. Vamos con esta. Rodrigo Ureña, es el centro, la pelota arriba, pero pega la Rui. Casi, casi de media volea, señoras y señores. Vamos a hacer la última del primer tiempo, porque ya estamos casi, casi en 49. En tirarle el pase a Vélez. Sí, precisamente necesita mucho más de Vélez, Navallejo. Aquí va Vélez, Marcosa Navarro. Ureña fue con todo, pero fue con todo. Ahí le gana la posición a Sarabia y en el... Si es falta, es fuera. Si es fuera, es fuera. Si es falta, es fuera. No lo agarra, pero claro, no... Ahí le gana la posición a Sarabia y en el... Buena combinación, sale de arriba, va de arriba. Tira antes el centro, me parece. En tirarle el pase a Vélez. Sí, precisamente necesita mucho más de Vélez, Navallejo. Aquí va Vélez, Marcosa Navarro. ¡Oh, Ureña fue con todo! Pero fue con todo. Vamos a ver. Ya se dio la orden. Esba Rodríguez tira al centro. ¡Se le cae! ¡Gol! ¡Gol! ¡A Regi! ¡Gol! ¡Gol! ¡Alianza Lima! ¡La pelota aérea! Desinteligencia total en la defensa de Comercientes Unidos. Se la dejaron ahí pastita. ¡Rigui que simplemente la tuvo que añadir! La pelota dentro y es el cuarto del marcador para Alianza Lima en cuatro minutos del segundo tiempo. Alianza Lima cuatro, comero, Sientes Unidos uno. Y bien ubicado, ¿no? Esperando que sobre Alito luego el servicio precisamente de Sebastián Rodríguez. Ahí estaba solito. Toledo estaba de espaldas. A Regi, que ya nos tiene acostumbrados a gritar así. La cara llena de gol. Los goles hay que gritarlos, hay que celebrarlos. Ciertamente, pero... Pero yo también tengo que decirte, Dani, para mí mala salida. Quiero Campos, realmente. se la deja ahí y no hace otra cosa Adrián Arregui que aprovechar la situación. Reacción Noronha en el quite, sale Noronha, la tira larga para buscarlo a Mena, primero corso con golpe de cabeza Ureña gira Ureña a los carotes, la tira arriba, larga, sobre campo, rebala Intenta guiar Arregui Atropellaba Atropellaba Ramos señores, no se lo esperaba Campos Martín Peregueras, el envío que viene sobre la derecha para que la vaya recibiendo Andy Polo en el mano a mano ahora con Silvera, tira al centro Gurrum Choi señores, cuidado el envío Volada sensacional, la pelota afuera tira la esquina, córner pita lo que favorece a la U Un control además controló, miró un poquito al costado a ver con quien hacía la descarga pero finalmente Ureña se animó al remate buen remate hacía la descarga pero finalmente Ureña se animó al remate buen remate se volvió a equivocar el Gaby se equivoca en el servicio porque Hernán estaba absolutamente solo, solo esperándolo al segundo palo aquí va otra vez Costa Waterman para el enmedio para Sia para tocar esa pelota le caía a Cristian Cueva trata de salir Alianza ahora por intermedio de Reyna que había bajado cuidado, la tiene Flores va Flores le pegó al arco mano bendita y salvadora de campos para Alianza señores porque casi estaba el primero del partido insiste Universitario bueno ya le pegó al arco pero un chico con mucha proyección mucho ojo con la ría sale ahora a Reggie lo iba esperando Cristian González con Guamán y Lagos creo que va a pasar a línea de cuatro se van Rodríguez y Serna Rodríguez y Serna muy bien que el centro la pelota arriba ¡ay! intentó Barco ¡cuidado! ¡no! salió muy mal pasa algo Sebastián Rodríguez que amaga ya va al centro buena pelota defiende el rebote me queda Barco arregle Carvalho Carvalho notable el arquero el rebote insiste Barco la pisa en el área Barco para rematar rebote a Reggie y afuera afuera pasó de todo en el área de Vallejo increíblemente ahí tienen que sacarlo ahí a Reggie porque está molestado hay un sabe que no está molestado roja sacó una roja roja a Madrid oh y roja a Reggie y roja para Reggie roja los dos a Reggie metió para Waterman aquí está Waterman senta atrás le queda Cabello gira Catrie le queda para Barco antes de atrás a Reggie para darle cierra la mitad de la cancha se la llevó después a Reggie y esa molestación tira una tarjeta a la mano el árbitro de inmediato Cami para el 5 sí correcto para Adriana Rey el primer amonestado en Alianza Arima bueno esperaba que se levante pero pero